¡Para la vida de la mamá! ¡Para la vida de la mamá! ¡Para la vida de la mamá! ¡Se necesita! ¡Para la vida de la mamá! El Festival Nacional de Teatro Infantil para la Convivencia y el Buen Vivir llegó a Santiago de María. Ver esa alegría con que están recibiendo este tipo de eventos, muy contenta, me siento satisfecha del trabajo que la Casa de la Cultura está haciendo. Este tuvo lugar en el ex-cine José Amaya, al que asistieron alumnos de diferentes instituciones, delegados del Ministerio de Educación y Gobernación. Realmente nos vamos con mucha alegría y satisfacción de ver el trabajo que se está realizando y que ha presentado tanto la Colmenita de Jiquilijo como lo que se hace acá también en Santiago de María. Que la entrada aportan el cierre. Durante la actividad se firmó un convenio entre la Secretaría de Cultura y la Fundación Rutilio Grande que busca articular esfuerzos que permitan fortalecer valores, costumbres, habilidades y tradiciones. Tenemos que unirnos en el esfuerzo de las comunidades, la misma población tiene que poner sus diferentes recursos y nosotros poner también toda nuestra experiencia y lo que está en nuestras manos y en nuestro alcance. Yo no soy grande, soy la vida, soy la vida. La creatividad y el entusiasmo de los niños era evidente, pues cada punto artístico se ganó los aplausos de los que llegaron a disfrutar de este evento. Este es su reporte de Televisión Santiago, Gloria Carranza, Telenoticias 21.